Se preguntaba el sindicato OCGT, que tiene como secretario general a Diego precisamente en los últimos días, si el convenio que se está firmando o se ha firmado ya entre la empresa EMTUSA, la empresa del transporte urbano de la capital, si habría discriminación por razón de sexo, ¿no, Diego? Sí, ayer a nosotros nos llamaron unos compañeros, unos trabajadores que estaban en la puerta del ayuntamiento, nos llamaron el otro día por la mañana, nosotros no teníamos presencia sindical con delegados de personal, porque el comité de esta forma o por la otra, y nos llamaron por una cuestión sencilla, el comité de empresa no le hace ni caso, no quiere ni reunirse con ellos, y sin embargo van a firmar un convenio que va para 14 personas, son 140 en global, y había 14 personas, las de administración, con una gran mayoría de mujeres, o sea, el 85% de las mujeres que trabajan en EMTUSA son de administración, pertenecen a esto. Hace siete años les recortaron a todas el 30, 33%, a todos los trabajadores por igual, y cuando el alcalde de Huelva promete que va a haber una recuperación en el convenio que se firma este año, no se está cumpliendo la promesa, porque el dinero va a ir casi todo para unos colectivos, pero se deja a estas 14 personas, a este 85% de las mujeres, se les va a dejar con bastante menos dinero, pero lo rocambolesco de toda situación es que habiéndolo avisado, habiéndolo avisado estos trabajadores, resulta que cogen y hay una apuesta de dinero por parte de la empresa para recuperar ese dinero, y es el comité el que se niega a recibir ese dinero cuando no le afecta a lo que ya se ha negociado, es rocambolesco. Bueno, pues, ¿qué opina sobre esta cuestión, Mariló? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y cuál es la situación? Cuéntenos. Soy una de las afectadas del grupo de 14 personas que componemos básicamente el Colegio de Técnicos y Administrativos de la empresa, y efectivamente, como ha dicho Diego, hace ya siete años tuvimos un recorte debido a la crisis, que es justo una merma de un 33%, un tercio del sueldo, todos los trabajadores perdimos lo mismo, porque fueron los recortes a conceptos salariales que todos teníamos, tanto fijos como variables, pero todos estábamos afectados. Los conceptos variables que tenían algunas categorías, como podían ser el trabajar un festivo o trabajar un domingo, esos conceptos no sufrieron recortes, con lo cual no perdieron más las categorías que trabajaban esos conceptos. Y ahora, pues, teníamos la esperanza de que este alcalde, que en su día estuvo a nuestro lado, que nos apoyó, que nos dijo que era una barbaridad el recorte que se nos hacía a nosotros, pues, apostó por hacer un esfuerzo e intentar recuperarnos en la medida de lo posible económicamente la pérdida que tuvimos. Nosotros, cuando se iniciaron las negociaciones, a nuestro representante en aquel momento en el comité, que a día de hoy dividió y ya no tenemos, nos vino a preguntar qué pedíamos para el convenio y claramente le dijimos que la recuperación de lo que ya habíamos perdido. Nosotros, muy confiados en el comité de empresa, porque teníamos confianza en los miembros que lo componían, pues, no nos dejamos sencillamente guiar por lo que ellos hicieran, con toda la confianza de que iban a buscar algo para todos los trabajadores. Nos hemos encontrado, al cabo de los meses, que después de que el alcalde se reitere, se esperan que el dinero que pone encima de la mesa para este convenio es para la recuperación de la pérdida que tuvimos, pero, pues, en el reparto que se ha hecho no es equitativo ni muchísimo menos. Estamos todos los trabajadores afectados totalmente de acuerdo en que las personas que trabajan con sexo variable, que trabajan un festivo, un domingo, tienen que cobrarlo, por supuesto, pero no vemos lógico que todo ese dinero que se recupera se incremente en esos conceptos y a nosotros nos dejen con una subida muchísimo más inferior que la de ellos cuando perdimos lo mismo. Sí, tenemos muy poco tiempo, Marilor. Yo le hago una pregunta muy breve. ¿Cree usted que hay discriminación sexista en este caso, en ese convenio? Bueno, en este caso nos encontramos con que estamos el 85% de las mujeres de la empresa en este grupo y que, bueno, la ley dice y lo confirma el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, incluso el Tribunal Constitucional Español, que hay un término que se llama discriminación indirecta por razón de sexo, en el cual la comparación no opera entre individuos, sino entre grupos sociales en los que ponderan clasificamente sus diversos componentes individuales. O sea que sí, ¿cree usted que hay discriminación en este caso? Sí, sí, la hay de forma indirecta por razón de sexo, exactamente. Marilor, la tenemos que dejar porque se nos va el tiempo de las manos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.